¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia, y eres integrante de... De María Violeta. A María Violeta, que es la tuya, vale. ¿Nos puede explicar en qué consisten las mareas? Pues mira, las mareas han sido grupos que se han ido formando para reivindicar distintos aspectos de la pérdida de derechos que estamos viviendo. Marea Naranja reivindica que no existan los recortes en los servicios sociales. Marea Blanca, la lucha por la sanidad pública. Marea Violeta por los derechos de las mujeres. Marea Roja por los desempleados. Y a ver si me olvidan... Y Marea Verde por la educación pública. Y a estas se suman también los desahucios. Exactamente, la plataforma de Aceptados por la Ecoteca, que se pone como por delante el estop a los desahucios, porque es una barbaridad, se están desahuciando 500 familias cada día en España. Y también la plataforma por los derechos y la justicia social. Se prevé unas 5.000 personas en el día de hoy en Almería, ¿no? Sí, también, me olvido, también participa en el Frente Cívico y también participa el Foro Social de Almería. Bueno, distintos colectivos que se han sumado. Ajá, uno decía eso, que unos 5.000 aproximadamente se calcula que podré reunir. No, lo sé, porque estoy aquí adelante y no he podido ver al total de gente que hay, pero sé que hay mucha... Ajá. ¿Se puede decir que Almería está al nivel del resto de provincias en este tipo de movimientos? No, espero que sí, porque no sé qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que hay que luchar por nuestros derechos. Para que todo lo que se pida sea efectivo, ¿qué se necesita en adelante? ¿Qué debe producirse? Mira, por lo de pronto está claro que voluntad política para que las cosas sean de otra manera. Yo creo que lo que está en nuestras manos es reivindicarlos. Y el gobierno tendría que tomar muchas medidas porque los corruptos no dimiten, están pasando cosas serviles cada día, hay gente que tiene millones, mientras luego los niños no tienen ni comedor escolar, hay gente que está comiendo en comedores. Bueno, pues en todo caso el balón queda como siempre en el tejado de los políticos. Exactamente, pero creo que en nuestro tejado está el salir a la calle y el empezar lo que queremos. Hombre, es evidente que los políticos son ciudadanos, han salido de la calle, ¿no? Sí, sí. Bueno, te digo que se me va. Muy bien. ¡Político y banquero devolverlo el dinero! 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 ¡Político y banquero devolverlo el dinero!